... ... Días pasados se realizó en ADM una presentación en la que estuvieron varios intendentes del país, de zonas turísticas, obviamente, y también el ministro de Turismo, Tabaré Viera, donde allí se hicieron algunas consideraciones con respecto a lo que será la futura temporada turística, una temporada que por suerte va a lucir diferente a lo que fue la anterior en función de la emergencia sanitaria. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? ¿Qué expectativas podemos tener? Parte de lo que vamos a conversar esta mañana con el ministro de Turismo, Tabaré Viera, que nos acompaña aquí en Hotel Montevideo. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, muchísimo gusto. Es realmente un placer estar en contacto con ustedes o a través de ustedes, con su audiencia, en este ámbito nuevo para Montevideo, para Uruguay, en esta oferta turística de alojamiento, que es este bellísimo Hotel Montevideo, que creo que incluso viene a ser un aporte sustantivo en lo que es la oferta de alojamiento del país, de Montevideo, en un nivel de exclusividad, de buen gusto, de buenos servicios, de calidad, de originalidad. Realmente estoy encantado, ¿no? Entonces, los felicito que estemos haciendo este programa, este contacto en este lugar y, bueno, contándoles lo que es esta oferta tan particular, tan original y de tanta calidad. Como bien decía, estuvimos invitados por ADM haciendo una presentación esta semana en el almuerzo tradicional de ADM, conjuntamente con los intendentes de Colonia, de Canelones y de Maldonado, tres departamentos de ofertas turísticas, si los hay, hablando de las perspectivas de esta temporada, primera temporada que vamos a tener, temporada de verano. Claro. Que vamos a tener de fronteras abiertas y sin ningún tipo de restricciones, porque a veces parece que hace tanto tiempo, pero hace muy pocos meses, estamos apenas cumpliendo un año que se definió la apertura de fronteras, pero con una serie de restricciones y de requisitos que, bueno, hacían todavía dificultoso el tránsito de personas, no solamente por las medidas de parte de nuestro país, sino de los propios vecinos de la región, que también tenían sus protocolos. Además, recordemos que apenas abiertas las fronteras, cuando nos aprontábamos a una temporada importante, nos cayó el ómicron y una nueva ola de contagios que empezaron apenas iniciado enero, y por el 10 de enero ya caer algunas reservas. No fue una temporada típica. Así que la expectativa es importante, tanto de los operadores, que son fundamentales porque son quienes, en definitiva, hacen la oferta turística, como de los gobiernos departamentales con quienes trabajamos de consumo, en la planificación de la oferta turística, en la gestión, en la promoción. El Ministerio, bueno, viene trabajando en ese sentido con una promoción que la vamos a estar lanzando el próximo 18 de noviembre, formalmente, allí en Punta del Este, porque ha sido una tradición en esta administración la de hacer lanzamientos por temporadas. La de verano pasada la hicimos en Colonia, conjuntamente con la reinauguración de la Plaza de Toros, la de otoño la hicimos en Santa Lucía, en el departamento de Canelones, y ahora lo vamos a hacer entonces en Punta del Este, el 18 a la tardecita, allí en el restaurante de Utu, la Escuela de Gastronomía Pedro Figari, en la parada 12. Allí vamos a estar entonces haciendo el lanzamiento de esta temporada con todo, porque creemos que va a ser una buena temporada. Claro, esa es una gran expectativa. No disponemos de mucho tiempo y quería hacerle dos o tres preguntas para presentar el escenario turístico. En la charla de ADM, Auchalja hacía referencia a la cantidad de habitantes que tiene Uruguay y a la cantidad de visitantes que recibe. Y en el final de su presentación usted hizo referencia al perfil que tenemos que tener los ciudadanos como agentes turísticos. Me pareció relevante ese punto de vista, porque Uruguay en ese sentido es un prestador neto del servicio turístico. Profundicemos en ese concepto, ministro. Correcto y le agradezco, porque creo que es un punto sustantivo. El turismo es un sector importantísimo en el mundo entero hoy, como sector económico, generador de producto, de riqueza y de trabajo, de empleo. En definitiva estamos hablando del trabajo de la gente. Y Uruguay particularmente. Y ha llegado, el sector a incidir en un 8%. Ha sido el generador del 8% y un poco más del Producto Bruto Interno del Uruguay. Generador a su vez de más de 100.000 puestos de trabajo. En definitiva entonces es un sector muy importante, muy dinámico, y que Uruguay tiene enormes fortalezas para hacer crecer en distintos subproductos del turismo. Pero bueno, un país que se precie de turístico, o que desee ser un país prestador de servicios turísticos, yo lo decía y lo repito, que debemos tener todos conciencia, cultura, de que somos agentes turísticos. Todos, todos. Primero porque mucha gente, más de la que se pone a pensar, se da cuenta que realmente forma parte de un sector que de alguna manera incide en el turismo. Aunque no sea directamente, ni que hablar, que la gastronomía, la hotelería, los servicios de catering, todo lo que pueden ser productos de entretenimiento, todo eso son los servicios directos y por allí los trabajadores son actores turísticos directos y en eso hay que trabajar también, mejorar siempre la capacitación, la formación, que debe ser continuo. Pero también otros que trabajan en servicios que son colaterales, y hasta el ciudadano común que puede estar caminando por la calle y puede parar un turista para preguntarle una referencia, donde queda algún sitio. Yo creo que todos tenemos que tener esa conciencia, que somos todos agentes turísticos, que al turista lo tenemos que tratar bien, que tenemos que darle lo mejor de nosotros, porque en definitiva se trata del trabajo de los uruguayos. Ministro, y como es conocido, nosotros dependemos mucho de lo que es el turismo argentino, sabemos que Argentina está pasando por una situación muy particular en materia cambiaria, se viene haciendo un seguimiento, ¿y qué expectativas hay con respecto al turismo argentino para esta temporada? Sin duda que la diferencia cambiaria que hace que haya diferencias de precios, que Uruguay haya perdido competitividad, cosa que no es nueva, es cíclica, nos ha pasado muchas veces, tanto con la Argentina como con Brasil, con nuestros vecinos más inmediatos. Bueno, eso va a afectar a quien ha sido nuestro principal mercado de siempre y seguirá siendo, porque muchos argentinos siguen viniendo y van a seguir viniendo. Recuérdese que es un país de más de 40 millones de habitantes y donde hay un público calificado ABC1, es decir, de alto poder adquisitivo, que no baja del 5%, así que tenemos por allí un público de 2 millones de personas que estarían con posibilidades de venir. La competitividad, a su vez, sobre todo en esta época del año, en el producto de verano, nosotros tenemos una enorme fortaleza, porque tenemos playas hermosas, yo diría mejores playas, gran infraestructura, calidad de servicios, les gusta venir a Uruguay y van a seguir viniendo a Uruguay. Hay otro público de niveles socioeconómicos más bajos que seguramente, bueno, van a faltar, que no es que no puedan venir solo a Uruguay, sino que no pueden salir de vacaciones. Hay una situación económica real en Argentina. Son los imponderables, son las variables que no podemos nosotros manejar. Por eso estamos trabajando muchísimo, muy fuerte, hace mucho tiempo, en otros mercados, en otros mercados regionales. Por ejemplo, Brasil. Tenemos un gigante al norte. Que usted conoce bien, además. Ni que hablar, ni que hablar que sí. Pero allí, los datos estadísticos del Ministerio arrojan que un 15 a un 20% ha sido el público que nos visita. Tenemos ahí oportunidad de crecer enormemente y hemos hecho una apuesta fuerte en lo que es la promoción. Tanto en la participación en ferias, en la convocatoria y realización de workshops, de rondas de negocio, conjuntamente con el sector privado, con la Cámara de Turismo, en San Pablo, en Porto Alegre, en Gramado, en la publicidad que ya la iniciamos y que va a ser decididamente fuerte. Así que esperamos también crecer y de alguna manera compensar, por qué no, lo que nos puede faltar de visitantes argentinos. Y algunos otros de la región. Chile está creciendo mucho. Después, para seguir creciendo, hay un punto que, con esto redondeo, que es necesario mejorar, que es la conectividad a ellos. A eso iba, justamente. Porque ustedes, justamente, y vuelvo a la charla de ADM, ahí comentaba la diferencia que tiene hoy la malla de vuelos que llega a Montevideo con respecto a la que ocurría prepandemia. Sí. hemos recuperado destinos, prácticamente estamos a niveles del 2019, destinos de vuelos directos, hemos recuperado casi todas las aerolíneas que operaban en número, no así en frecuencias, porque las aerolíneas están con problemas en la adquisición de equipos, de aparatos, de aviones y de tripulación certificada. Es decir, los dos años de pandemia llevó a que mucha gente se reconvirtiera. Entonces, apenas abierta a las fronteras y los vuelos fueron los que menos sufrieron, o menos tiempo estuvieron cerrados, pero comenzamos con un 50, 60% de recuperación y hoy podríamos hablar que estamos en un 70 y algo, 75% de los niveles prepandemia en número de frecuencias. En destinos los hemos recuperado prácticamente a todos, las empresas también, el número de aerolíneas también, nos falta volver a tener el número de frecuencias y eso incide en los precios, que hoy los precios de los tiques aéreos están realmente por las nubes, literalmente, no solo porque vuelan, están caros. Pero bueno, eso se va a ir normalizando seguramente, estamos trabajando mucho en ello, esta semana que viene tenemos una reunión con el Ministro de Transporte, con la Junta Aeronáutica, con delegados de Presidencia de la República, en fin, un equipo para unificar algunas ideas que promocionen y que le den posibilidades a algo. Hay interés de muchas aerolíneas de incrementar sus vuelos y eso es imprescindible porque no hay turismo sin turistas y no hay turistas sin transporte. Ministro, ¿y se piensa también en alguna medida o en algún beneficio para los uruguayos para esta temporada? Bueno, claro, sí, ya están determinados algunos beneficios, se han extendido beneficios como el descuento del 9% de IVA o devolución de IVA en gastronomía, alquiler de inmuebles, hay un IVA tasa básico que la asociación hotelera está planteando justamente de ver si se puede extender un beneficio que se dio durante la pandemia de bajarlo a cero, pero es un IVA en hotelería del 10% para los uruguayos en alta temporada, en baja temporada cero. hay muchos beneficios que tienen que ver con tarjetas, particularmente la tarjeta Brau Recompensa otorga descuentos en varias compras. Siempre estamos pensando, estamos incentivando el turismo interno particularmente en un producto nuevo que le denominamos Turismo para Todos, que incluye el turismo social y que ya tenemos a varias agencias de viajes comercializando, ofreciendo hoy unos 40 paquetes de turismo interno, de un día, de dos días, de tres días, a distintos puntos del país. Felizmente hoy tenemos una oferta muy amplia de turismo vinculado fundamentalmente al turismo rural, al turismo en áreas naturales, hablamos de estancias turísticas, de avistamiento de aves, de posibilidades de disfrutar de nuestros hermosos ríos, la náutica, el canotaje, las quebradas, distintos departamentos. Los 19 departamentos hoy tienen una oferta interesantísima de turismo fundamentalmente de experiencia que es justamente lo que busca la gente hoy. En general ya nadie va, ya nadie vamos a una cosa a estar quietos, sino que queremos conocer, queremos participar y ir un día a un lado, otro día a otro. Entonces, esta oferta ya diversificada, además de ayudar a desestacionalizar porque es oferta de todo el año, también, bueno, ayuda a complementar lo que es el turismo consolidado como puede ser el costero, como puede ser el turismo termal en el litoral, el enoturismo, la gastronomía, las rutas, la ruta del queso, lo que tiene que ver con el turismo minero, un nuevo producto que está a full en el norte, entre Artigas y Minas de Corrales en Rivera, todo eso es una oferta que ayuda muchísimo a enriquecer justamente la oferta general. Ministro, ya para despedirlo, una última pregunta, usted verá la extensión de la respuesta. El otro día en ADM estaban presentes los intendentes de algunos departamentos que son referencia en materia turística, pero hoy la propuesta turística, como usted decía, abarca a los 19 departamentos del país. ¿El turismo es una política de Estado hoy en Uruguay? Sí, yo creo que sí. Si hablamos de políticas de Estado, aquellas que se sostienen, se mantienen, enriqueciéndolas, por supuesto, porque los momentos son distintos, el mundo va cambiando, la tecnología cambia sustantivamente muchas cosas, pero digamos, el criterio general, lo que tiene que ver con la visión, la misión, los proyectos estratégicos de trabajo y de gestión del turismo, yo podría decir que es una política de Estado, sobre todo porque tenemos una coordinación y una sinergia muy firme entre lo público-público, me refiero al Ministerio de Turismo y a los gobiernos departamentales y a los municipios, y a lo público-privado, trabajamos con gobernanzas locales que se están fortaleciendo cada vez más, como son los buró y las mesas de gobernanza, que están trabajando muy bien en varios departamentos, y en ese sentido, entonces, tenemos claro cuáles son los objetivos estratégicos, gestionar y diversificar la oferta, fomentar a la diversificación, mejorar la calidad de los servicios a través de capacitaciones, el trabajo transversal, y bueno, y como trabajo sustantivo que tiene el sector público, está el de justamente promocionar toda esa oferta, tanto en lo interno como en lo regional e internacional. Estamos haciendo foco en algunos productos que son muy multiplicadores, digamos, en el mismo sector, que es el turismo reunión, y por eso nos alegramos cuando más infraestructura se ofrecen, como es el caso de este maravilloso hotel, el Hotel Montevideo, que no porque estemos acá, pero tiene una originalidad y una calidad hasta en las terminaciones impresionantes, pero que también ofrece esa posibilidad. El turismo reunión, el turismo MAIS, que se llama en el mundo, el turismo de eventos, el congreso, reuniones, etcétera, es un turismo que realmente tiene un efecto multiplicador enorme en el turismo, o sea, en la cantidad de visitantes, porque cada uno que viene para una reunión viene acompañado de alguien, porque quienes no conocen y vienen y conocen el país y les gusta vuelven después como turistas, porque además el gasto del turismo de quienes vienen a congresos es mucho mayor que cualquier otro turista, si es un ciudadano de la región está medido que tiene un gasto tres veces mayor que el que viene por turismo placer, y si es un turista internacional tiene un gasto cinco veces mayor, entonces es muy importante, le estamos poniendo mucho foco trabajando en un convenio con Audoca, que es la asociación uruguaya de organizadores de eventos, y acá este hotel es el ejemplo en la que la infraestructura juega un rol fundamental. Tabaré Viera, ministro de turismo, muchas gracias por habernos acompañado otra mañana, por haberse acercado aquí a acompañarnos justamente también en esta aventura de salir desde el piso 10 de Hotel Montevideo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, hermosa vista, el mejor estudio de los últimos que he visitado, con un buen servicio de catering, hay un rico café, y como esta oferta no es solamente de alojamiento, sino también es gastronómico, con cosas muy exclusivas y abiertas al público, tanto en su bar, etc., como ya lo habrán informado ustedes, es muy bueno que venga la gente a conocerla.